Sean bienvenidos mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, seguidores de tu canal Clamor Popular FM, la voz del Perú Profundo que nos hermana. Reciba un abrazo afectuoso a cada uno de ustedes, mi familia, mi gran familia de Clamor Popular FM, la voz del Perú Profundo que nos hermana. Y nos hermana, estemos en el departamento, en el Perú que estemos, en cualquier región, fuera del país, aquí en Lima, estamos hermanados en un solo corazón para defender a nuestra patria y denunciar las patrañas, la infamia de esta derecha bruta y achorada que hizo el ridículo realmente con esta micromarcha, con esta una marcha más del fracaso, ya empezando del esperpento de Jorge del Castillo llamando a la marcha contra el presidente Pedro Castillo, despierta ya peruano y todo eso, haciéndose muy demócrata. Empezando por eso nomás, ya es tan degradante en su imagen nomás lo vemos, tan degradante, Castillo, Nano, Tudela, toda esa gente y su gentita de ciertos distritos, bueno, que no quieren que nada cambie pues el sistema, ¿no? Ahí se vio, ¿no? Gente de ciertas características raciales, ¿no? Que son mestizos igual, pero la piel más clara o blanca, pero igual tienen de Inga, porque no tiene aquí de Inga, la tiene de Mandinka igual, ¿no? Pero ellos son pitucos, pues, ¿no? Los vimos correr ahí como nunca antes ha sucedido, hermanos y hermanas, eso es algo histórico. Toda la vida la policía nos ha perseguido con mamas lacrimógenas a palos, hasta por una por una manifestación que hacíamos en contra de las malditas corridas de toros financiado por esta gente despiadada, esta gente que se cree pues riquilla, ¿no? Que tiene poder económico y les apesta, pues, nuestro gobierno de actor presidente, Pedro Castillo. Entonces, hasta para eso íbamos a marchar pacíficamente y, bueno, pues, nos llovían las bombas lacrimógenas que no le cuento, ¿no? Y teníamos que correr porque no les bastaba con eso, nos perseguían para golpearnos con las varas, ¿no? Y golpeaban ahí más de uno y un compañero o compañera también, las cogían de los pelos. Varias marchas han sido así, hasta por una inspiración en protección a los animales y contra estas nefastas prácticas neocoloniales realmente que ya no deben de existir en nuestro país. Imagínense las marchas políticas, toda la vida corriendo. Yo tengo un pánico cada que estoy, aunque sea ahora el presidente Castillo y sé que no va a haber violaciones de derechos humanos, que no va a haber ese maltrato brutal, ¿ya? Aún así, hasta para una marcha para apoyarlo al presidente desde hace tiempo, desde que antes que iniciara su gobierno, no saben ustedes, contra la DEBEA, uno ya tiene ya un pánico de ver a los, ahí a las fuerzas de represión por todo lo que uno ha pasado en décadas, ¿no? Y ahora ver que uno al menos tiene tranquilidad para marchar, pero pacíficamente, como nosotros lo hacemos, los que defendemos un gobierno legítimo, ¿no? Encarnado en el presidente Castillo. Pero ya sabemos que las marchas de ellos, sus antecedentes, antecedentes, no solamente porque son gente pagada o gente que interesen, que definen sus intereses, pues, de lucro, ¿no? Gente que no les gusta, que los trabajadores ganen mejor, son explotadores además, ¿no? Tipo la mentalidad de la tirana de Guarmey, ¿no? Esa clase de gente que se ha visto ahora en esta marcha, corriendo de las bombas lacrimógenas que, con justicia, han tenido que aplicar este modo para dispersar a esas turbas violentas, porque incluso a un pobre caballito lo han hecho caer de las agresiones que han estado haciendo la policía, porque ellos sabemos que son así, ¿no? Son huestes de delincuentes en muchos casos, han llevado venezolanos, eso es clarísimo. El antecedente está en la vez que irrumpieron de manera tan violenta, ¿no? En las calles de todo el centro de Lima, ¿qué han hecho? Destrozos, policías heridos, sin embargo, ahorita no hay ninguno en la cárcel, nadie de ellos, ni la resistencia, intocable, ¿no? Y es más, la fiscal que tenía que investigar y hacer un juicio a la resistencia, también ha sido echada, ¿no? Por la flamante, pues, fiscal de la nación Benavides, ¿no? Por tan decente señora, ¿no? Que también ha blindado la resistencia. Así que sabemos que son intocables, pero ahora con Willy Huerta, qué bien, ¿no? Hizo lo que tenía que hacer, repelerlos, porque han dado claras muestras de agresividad, de agresión en sus antecedentes y ahora en esta marcha también, para hacer caer a un pobre animalito indefenso, hacerlo caer como lo han hecho caer ese caballito, también han hecho robos, porque hay delincuentes que van, no serán todos, pero hay delincuentes. A una señora ha denunciado que todas sus gaseosas que estaba vendiendo le han quitado, se lo han robado, pues, ¿no? Y así por el estilo, han estado agrediendo, provocando, y lógicamente la manera de dispersarlos es con bombas lacrimógenas, cuando es una marcha violenta, así debiera ser siempre, ¿no? En cambio a nosotros, siempre que hemos hecho marchas pacíficas, al final la policía buscaba un pretexto y nos correteaban, ¿no? Siempre ha sido así. Ahora a ellos, les tocó, pero con justicia, porque estaban realmente haciendo actos violentos, violentos de agresión, como están acostumbrados de hacerlo con mayor impunidad, pero ahora resulta que son las víctimas, ¿no? Que la policía ha violado derechos humanos, pues, lo que ellos querían era, por ahí, que suceda un herido de gravedad o muertos, o si hubieran muertos, mejor, ¿no? Eso es lo que estábamos advirtiendo, porque si ahora, por usar bombas lacrimógenas, hacen tanto escándalo, hermanos y hermanas, el Congreso quiere tumbarse, censurar a Willy Huerta, que tomó las previsiones del caso. Yo ya las sabía con anticipación. Gracias a una hermana recibí un informe de cómo Willy Huerta se había preparado para posibles incluso atentados, ¿no? Que ellos, la resistencia y toda esa gente que está atrás de ellos, ¿no? Todo ese poder mafioso con mucho dinero que pueden contratar, pues, delincuentes y todo lo demás pensaban hacer en nuestra ciudad. Y es por eso que él ha prevenido todo eso. La cantidad de policías y todo. ¿Por qué? Porque sabe, él tiene conciencia de que se enfrenta a una gran bestia y con poder económico que pueden mover todo tipo de delincuentes. Además, hay un antecedente terrible, ¿sabes? Que han destrozado, han destrozado el centro histórico, ¿no? Además de instituciones, fachadas, ya sabemos. Bien por Willy Huerta, pero ahora, bueno, pues, ya lo tienen como un violador de derechos humanos, ¿no? Porque dice de así, hablan de violación de derechos humanos. Y no solamente eso, es increíble. Lo quieren censurar ya hace rato por haberse entrevistado además con el embajador de Cuba, ¿no? Porque Cuba es conocida, aunque a los medios carroñeros nunca lo digan. En Cuba no hay drogadictos. En Cuba no hay problemas de delincuencia, ¿sabes? Más ahí el bloqueo económico y la situación difícil que ellos pasan, terrible, de este bloqueo que ya, pues, ningún país en el mundo está de acuerdo. Hasta Ucrania, que vive en esta guerra prácticamente, que se puede decir, y el patio trasero ya es de Estados Unidos, Ucrania, ha votado abstención, ¿no? Y solamente ha votado a favor del bloqueo Israel. Israel, los sionistas, esos, esos genocidas, ¿no? Que siempre masacran al pueblo palestino. Entonces, prácticamente, hermanos y hermanas, ya ese bloqueo contra Cuba, ¿no? Criminal realmente, ya está rechazado por todos los países de la ONU, ya casi todos, solo le queda Israel y Estados Unidos. Y aún así, no van a quitar el bloqueo, porque saben lo poderosa que sería Cuba, más de lo que ya es ahora. Así, pueden de algún modo seguir frenando ese crecimiento de Cuba, ¿no? Sería exponencial. Si así, miren cómo destacan en salud, en educación, y también en seguridad. La delincuencia ya no hay, porque hay una formación desde pequeños. Todo eso viene desde la educación, que ellos son, ellos son, este, un paradigma en educación, en salud. Entonces, se ha reunido con el ministro ya hace, digamos, semanas, ¿no? El embajador de Cuba. Y vieran ustedes todo lo que están diciendo de Willy Huerta, ¿no? Ah, seguramente con ese, dicen que es un agente cubano de inteligencia, que lo que quiere es controlar este país a través de costillo y volverlo comunista, ¿no? Porque para ellos, pues, este Cuba es un país imperialista, ¿no? Lo califican así, como si fuera imperialista, ¿no? Le dan todos los defectos y todos los actos ilegales que los cubanos no cometen, ni el gobierno cubano, sino que son más bien del gobierno estadounidense. Ellos sí cometen actos criminales. Ellos sí tienen una política, una geopolítica de mantener el dominio y que sigamos siendo patio trasero. Pero a los cubanos le atribuyen todas las criminalidades que son, realmente son el país de Estados Unidos, ¿no? El imperialismo. Y todo eso les voy a informar, ¿no? De que ese cierne hace tiempo contra Willy Huerta, ¿no? Y ahora con eso del embajador. Y encima ahora con esto de la represión, dice, brutal, de bombas lacrimógenas que rayan la violación de derechos humanos. Y cómo salen los opinólogos, ¿no? Ex funcionarios de gobiernos como o de partidos como el Fredemo, porque no llegó a ser gobierno, ¿no? Ahí hay un ex congresista de esa época, de la época de Fujimori, que bueno, pues dice, cuidado con que Cuba está tras esta represión. Dicen que han sido agentes cubanos los que han tirado las bombas lacrimógenas de tercer piso desde lo alto para herir. O sea, realmente forman un teatro, un teatro realmente ridículo. Estos son una tira de bufones que inventan cada historia que realmente da indignación. Primero da risa. Son tragicómicos. ¿Quién les va a creer eso, no? Que los cubanos han estado, dicen, metidos, metiendo su pico en la represión contra el pueblo que está protestando pacíficamente unos angelitos contra este presidente corrupto, que ahora además ya lo están acusando de haber recibido millones por parte de los chinos, ¿no? Esa es una nueva acusación. Le van a abrir otra carpeta fiscal, aparte de haber dado a Cerrón 50 mil soles, ¿no? Esa historieta, ¿no? De que la Dini le dio 50 mil soles y que hay una lista de otra gente del presidente Castillo que han malversado fondos pagando a diestra y siniestra, ¿no? Esa es otra cosa que ha salido de la fiscalía al programa de Willax. Ahora hay otra historieta que lo saca panorama y filtra la fiscalía donde el presidente Castillo, según otro colaborador eficaz anónimo, ¿no? Así como han dicho que paga Cerrón 50 mil soles, cosa totalmente una patraña absurda, también ahora dicen que ha recibido millones de los chinos el presidente. O sea, realmente cualquier persona con un poquito sentido común se da cuenta que estos son patrañas, infamias, invento tras invento y que en esto está metido claramente, se ve claramente eso, los medios carroñeros, programas como el de Willax, los de Willax y como del canal 5 Panorama en colusión, porque eso ahí hay un delito, es una complicidad con la fiscalía que le brinda nuevas declaraciones de los supuestos colaboradores eficaces anónimos. ¿Qué es esto para sembrar y sembrar, no? Y desprestigiar y que la gente termine creyéndose que el presidente es un súper corrupto, que nunca existió tan corrupto en toda la historia en nuestro país, ¿no? Tan llena de angelitos que han pasado hasta el gobierno de Sagasti y se ven de patria que ha entregado el litio y ha rematado el lote 192, ¿no? De nuestras reservas petroleras, pero de eso nadie habla, en fin. Y con ese tema, el desarrollo del por qué lo están acusando a Willy Huerta, ¿cómo le tienen hambre hace rato? Porque no es parte de esa policía que, bueno, pues viene de las, de las, del, se puede decir, de las escuelas de las Américas, ¿no? De los Estados Unidos, no tiene ese chip metido en el cerebro de que Cuba es el enemigo, ¿no? Ahí hay comunismo, son los diablos, los demonios creados por Estados Unidos, ¿no? Ni que vete rucos en todas partes, ¿no? La doctrina, la doctrina de Monroe más el macartismo, ¿no? De Estados Unidos. Entonces, la mayoría de policías, lamentablemente, están formados así, ¿no? Entrenados también en la marina por la CIA, pero el caso de Willy Huerta, no. Les voy a decir quién es, además tiene varios títulos, ha servido en los temas de anticorrupción muchísimos años, ¿no? En, en coordinación con la fiscalía, ¿no? En años anteriores, tiene una trayectoria y no es parte, pues, de esa formación, ¿no? Que viene por parte de los capacitadores de los Estados Unidos, ¿no? Por eso hace rato lo quieren sacar y lo van a censurar, de hecho, que tiene mayoría, tiene mayoría para censurarlo, lo detestan, pues, ¿no? Entonces, bueno, de ese tema voy a hablarles dándoles los detalles de toda esa nueva novela que han, que han creado realmente, que vaya en lo ridículo, ¿quién les puede creer? Solo los adictos a Willacks, a Expreso, etcétera, etcétera, que no faltan aquí en Lima, lamentablemente. Pero, las personas que necesitan información verdaderamente, en espacios donde van a escuchar la otra versión, para eso estamos aquí nosotros, los comunicadores del pueblo. Regreso en unos instantes. ¡Gracias! 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 Para realizar este trabajo, mucho, mucho, porque siempre me ha gustado estudiar, me encanta estudiar y además también el amor a la patria me ha llevado siempre a las calles, a la lucha social, a comprometerme con el pueblo más indefenso, con el que siempre es víctima de represión, de abuso, ¿no? Como el caso de nuestros hermanos del Perú profundo. Y yo valoro muchísimo El apoyo, el granito de arena de todo mi pueblo amado. Y bueno, siempre agradezco mi hermanito, mi compañero de lucha, Manuel Astorga. Muchas gracias, mi hermano, mi camarada, mi compañero. Él hace ya buen tiempo, como le he dicho en la anterior vez, que se hizo presente con su apoyo, su grano de arena. Lo conozco desde Facebook, es mi contacto de Facebook. Y a propósito, a los que quieran ver mi lucha, que he realizado ya hace más de una década, desde que apareció Facebook casi, yo tengo una trinchera de lucha. Un canal escrito, escrito porque no hacía audios, rara vez subí un video mío, pero tengo una página, que es Yasmín Díaz Faúndez González, en Facebook. Ahí pueden ver todo lo que he publicado en lo que es la política, no solo nacional, sino internacional. Todas mis banderas de lucha. Y he cosechado amistades muy especiales, porque coincidimos en valores, en ideales, en convicciones, en principios, con personas muy especiales que yo he conocido a través de Facebook. Que estamos unidos porque queremos un mundo mejor. Eso se trata, liberar a nuestra patria, pero además también a todo nuestro continente. Que tengamos un mundo multipolar y estamos contra cualquier tipo de imperialismo. Y en este caso, imperialismo en los Estados Unidos. Entonces, Manuel Astorga, mi compañero, compañero de luchas, viene de ese crisol, ¿no? De ese crisol de luchas. Y él siempre también trata de formar conciencia, por eso valoro, ¿no? Valoro su apoyo, hermano. Y gracias por todo el reconocimiento. De verdad, es un honor para mí que tengas ese reconocimiento por mi profesión, por el trabajo que hago. Y sabes que lo hago con toda honestidad. Bien, un abrazo, amigo, compañero. Mi hermanito Julio Ibarra López. Muchas gracias, mi hermanito, por tu granito de arena. Gracias, bendiciones para ti. Y bueno, valoro muchísimo, ¿no? Tu granito de arena. Mi hermanita Hilda Rosario. Un abrazote, mi hermanita Hilda Rosario. Quiero cariños para ti y gracias por ese granito de arena. Mi hermanita Aidee López, López Morales, desde Ayacucho. Esa tierra maravillosa. Ella es de la tierra donde, de mi madre, ¿no? Mi madre nació en Ayacucho Tambo. Mi hermanita también es de Ayacucho. Y bueno, ¿no? Me da su granito de arena y lo valoro bastante. Un abrazote grande y espero algún día conocerte cuando vaya a Ayacucho. Me gustaría, sí, conocer unos y otros hermanos tan cercanos a este canal, a esta humilde servidora de ustedes. Porque soy una periodista más, soy del pueblo, soy una más de ustedes. Así, en toda mi sencillez y mi humildad. Mi humildad de corazón y mi humildad en todos sentidos. Mis queridos hermanos y hermanas. Mi hermanito Rister Reate, y gracias también por tu granito de arena. Mi hermano, un abrazo grande para ti. Cariños para ti y toda tu familia. Lo mismo con mi hermanito Eugenio Pablo Damián Jesús. Gracias, un abrazo grande, grande para ti. Bendiciones también para tu familia. Gracias, mi pueblo amado, por apoyarme. Gracias a ustedes. Puedo salir adelante. Puedo mejorar mi calidad de vida realmente. Y los debo a ustedes. Ustedes me sostienen. Ustedes son mi jefe. Para ustedes trabajo. Esa es mi verdad. Y es algo que me eleva a la vida. Bien, pues sabemos ahora. Ahora, la comisión de defensa, ya sabemos compuesta por qué ejemplares, bueno, iba a decir ratas, ¿no? De grande cola, ¿no? Están presidiendo las comisiones, ¿no? Ya sabemos que las comisiones están, pues, esos, esos bichos, no sé qué, cómo denominarlos realmente por todo lo que hacen, ¿no? De fuerza popular empezando, ¿no? Esa organización criminal, Avanza País, Renovación Popular. Y, bueno, pues, también es perpetuos de acción popular. Somos Perú. Nauseabundo realmente esta clase de gente lobista. Que lo que quieren es que nada cambie. Que esa constitución es puria. Que es realmente una traición a la patria. Y es, como dijo Vladimir Cerro en un discurso que subimos muy interesante. Es la expresión, o tiene carácter, la corrupción tiene carácter constitucional. Y es que inicia con la constitución, ¿no? Empezando de los contratos ley. Bueno, ese es otro tema. Pero así es, ¿no? Y esa comisión, pues, de defensa, ¿no? Lo han citado, ¿no? Están ahí de citarlo al ministro del Interior para censurarlo. Lo van a interpelar. Ahora, Willy Huerta es abogado, licenciado de administración. Tiene dos profesiones. Además, ha sido oficial superior de la Policía Nacional del Perú. 35 años de servicio, ¿no? ¿Cuál ha sido su campo? Jefe de equipo de investigación en la dirección contra la corrupción en apoyo al Ministerio Público. Tiene, además, maestrías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tiene un currículum bastante sustentado, ¿no? Y, además, también no viene, pues, de las canteras nefastas de la Escuela de las Américas, ¿no? Se nota por esta entrevista, además, que ha tenido con el embajador de Cuba. Y cuando se entrevistan con el embajador de Estados Unidos, que se mete en todo, ¿no? Porque hasta acá, los Estados Unidos, pues, reinan, ¿no? Con su Zaid, ¿no? Se supo claramente en la época de Montesinos, gracias a los Vladivideos, a que él lo filmaba todo, cómo ellos dirigían al Servicio de Inteligencia Nacional, ¿no? Al CIN lo dirigía el Servicio de Inteligencia Estadounidense. Y ahí, ¿no? Se veían las reuniones en la salita del CIN, ¿no? Entonces, toda la vida ha sido así. Y ahora se rasgan las vestiduras porque se reúne con un demonio, ¿no? Según ellos, el embajador de Cuba. Para ellos es un demonio. Cuando son gente tan alturada, tan educada. Los conozco. Yo conozco muchos cubanos. Incluso hubo una época, cuando estuvieron aquí los médicos cubanos, vinieron después del terremoto en Pisco. Y yo los quería visitar, los quería conocer. Allá las brigadas médicas que han dado tanto al Perú y al mundo. Y sin embargo, los medios nunca hablaban de toda la labor enorme que han hecho. Por tanta gente, incluyendo a mi madre, que fue operada de hernia de una manera magistral. Y con un cariño, una humanidad increíble. Los cubanos no mandan soldados a invadir, sino médicos a hacer bien a la humanidad. Esa es la diferencia. Sin embargo, esta prensa carroñera, este congreso carroñero, esta fiscalía delictiva y todo esto, los pudieran presentar como los demonios, ¿no? Los grandes, demonizarlos hasta ese extremo, ¿no? Ahora, para esto también les quería comunicar una cosa que me ha dado mucha risa. Resulta que la última encuesta de datos internacional dice que el 43% de la población, ¿no? Dicen que es Pedro Castillo, el presidente, el responsable de la crisis, ¿no? Y adivinen, según esta encuesta, ¿cuánto por ciento cree que el congreso es responsable de todo lo negativo que pasa en nuestro país realmente? Yo estoy clara que es la mayoría, que es mucha gente que cree eso aquí en Lima y fuera del país. Porque el congreso, ya sabemos lo que hace abiertamente, lo mismo, es repudiado. Tienen apenas, creo que, 5% de aceptación. Sin embargo, según Datum, dice que solo el 8% de la población piensa que el congreso es el factor, el problema, ¿no? Que no permite al país seguir hacia el desarrollo, ¿no? O sea, mejor dicho, que se mantenga una crisis. El 8% nada más, ¿no? Piensa que es el congreso, o sea, y el 43% el presidente. ¿Quién va a creer esta encuesta de estas encuestadoras fujimontesinistas realmente que quieren lavarle la cara asquerosa, hedionda, de este congreso espurio? ¡Qué vergüenza, realmente! De esta marcha, ¿no? Dicen que él ha usado, ha violado derechos humanos, según los opinólogos que ahora desfilan por los medios en esta marcha pacífica, ¿no? De la comandada por Jorge del Castillo, entre otros, ¿no? Ese realmente repudiable espectro, esa momia, esa momia tan arrastrada a los poderes económicos, ¿no? Porque tiene sus anticuchos que nadie, pues nadie lo ha juzgado y no está sentenciado por eso. Él está protegido por un poder, ¿no? Por ejemplo, ha salido a hablar de esto un tal Enrique Gersi, ¿no? Que él ha sido congresista en la época que Fujimori disolvió el congreso. Y entró con el inefable este que postuló Vargas Llosa, ¿no? Este, que hasta su nombre me da ciertas arcadas mencionarlo, ¿no? Un poco de náuseas, ¿no? Y bueno, pues con el Fredemo entró Enrique Garci, ¿no? Y después salió, ¿no? Salió con esto de que se disolvió el congreso. Pero siempre bien pegado a Fujimori, ¿no? Porque igual era el mismo plan de gobierno, ¿no? Que intervenga el Fondo Monetario Internacional en todo. Y bueno, pues hacer el país profundizar el neoliberalismo. Ese también era su bandera de él, ¿no? Y toda la vida él es parte de esto, ¿no? Y se llena el pecho diciendo de que él es un artífice en el modelo económico actual, ¿no? Que prácticamente es un asalto a la economía de todos los peruanos. Es el modelo actual. Pero él se cree es un gran, dice, pensador neoliberal. Está Enrique Gersi. ¿Qué ha dicho? Ha culpado a Willy Huerta, al ministro del Interior, que dice que en complicidad con los cubanos, con la embajada de Cuba, han hecho esta represión contra el pueblo que está protestando contra un presidente corrupto, ¿no? Según él, existen registros en video que evidenciarían la presencia de agentes extranjeros, o sea, cubanos, ¿ah? Infiltrados en la marcha reacción a Perú, así llamaron a la marcha, ¿no? Dice, algunas bombas lacrimógenas habrían sido lanzadas para causar daño a los manifestantes desde lo alto. De edificios aledaños, dice que desde lo alto han lanzado bombas. Dice, cuando la policía lanza una bomba lacrimógena, la lanza desde el suelo y tira una trayectoria parabólica. En este caso, las lacrimógenas vienen de arriba hacia abajo, lo que significa que en los edificios aledaños a esa esquina, Guayaga con Abancay, había gente que emboscaba a quienes protestaban. Existen las sospechas de que había terceras personas en los techos, infiltrados, que podrían ser agentes cubanos, ligados al gallo Zamora. Así lo mandan de manera despectiva con un alias, como si se tratara de un delincuente terrorista, lo menciona al dignísimo embajador cubano. Pero así dicen, al gallo Zamora, imagínense, como si fuera un delincuente. Porque dicen que además, ¿no? Willy Huerta, según Perú 21, dijo, se puso la soga al cuello porque además se ha entrevistado con el embajador cubano, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Dice que, ¿qué le ha podido capacitar en qué? Sobre temas de seguridad. El embajador se llama Carlos Rafael Zamora Rodríguez, es su nombre, ¿no? La pelanca, el gallo Zamora, ¿no? Porque dicen que es un agente de inteligencia cubana. Él está desde diciembre del 2021 como embajador, pues, en nuestro país y que es un espía, dicen, experimentado. Y que está poniendo en peligro la democracia del Perú. Ya le van a echar la culpa a los cubanos. Imagínense ustedes, así habla la derecha bruta y ha chorado. Dicen que un exoficial de inteligencia cubana, ¿no? Uno de esos traidores que salieron de la isla después para pasarse al bando contrario y no gratis, ¿no? Sabemos que esos les pagan bien. Ha dicho, no, no, él es un peligro para la democracia del Perú. ¿Por qué? Porque además dice que, como les mencioné, fue recibido, ¿no? Por Willy Huertas, por el ministro del Interior. Ambas autoridades dialogaron sobre las posibilidades de cooperación en materia de seguridad ciudadana. ¿No? Al tiempo que intercambiaron experiencias sobre las estrategias que en este sentido desarrollan ambos países. Claro, Cuba es un ejemplo en control de lo que es la delincuencia. Tiene mucho que enseñar al mundo en este y otros temas. Pero según este agente García, cubano, este traidor, ¿no? Que se ha pasado al bando de los Estados Unidos, dice que el embajador de Cuba actual dirige todo el aparato de penetración, influencia y subversión en Cuba, en el mundo. Miren, una islita y le atribuyen toda esta delictividad, ¿no? Todos estos actos delictivos, penetración, influencia, subversión de Cuba en el mundo. Caramba, ¿no? Tamaño enemigo de Estados Unidos que hasta ahora no pueden derrocar. Ese es el problema, ¿no? Y aquí todas esas sanguijuelas repiten, bueno, ¿no? Repiten todas las sanguijuelas del modelo económico de Estados Unidos, ¿no? El consenso de Washington, ¿no? Así es el modelo neoliberal que ahorita tenemos, ¿no? Que no sea un impuesto. Hay muchas sanguijuelas que viven de él, como este tal Enrique Gersi, ¿no? Ahora dicen que antiguamente se conocía como Dirección General de Inteligencia y que se encarga de desestabilizar, chantajear, subvertir, financiar y realizar cuanta actividad ilegal sea necesaria para imponer los intereses de la alianza cubana con una red de grupos radicales, extremistas de izquierda y socios relacionados con el narcotráfico y la venta de armas en el mundo. Lo que no hacen, evidentemente, los gobiernos democráticos que sufren estos ataques. ¿De quién hablan? ¿De Cuba o de Estados Unidos? Es lo que yo me pregunto, ¿no? ¿No? Desestabilizar, chantajear, subvertir, financiar, ¿no? Grupos extremistas, ¿no? Terroristas, venta de armas, narcotráfico. Están describiendo las actividades de Estados Unidos aquí, también a través de la USAID. No de Cuba, una isla que se defiende con dignidad y sus hombres dignos que hay, como acá el embajador cubano que los representa. Pero miren cómo voltean todo el discurso, ¿no? Toda la realidad, como siempre, invertida. Para además, enlodar al presidente Castillo y su ministro, Willy Huerta. Que ahora lo quieren censurar, ¿no? Porque dice que había violado derechos humanos contra los manifestantes tan pacíficos. Que hasta un caballo se tumbaron y agredieron a la policía. Y hasta lo acusan de estar atentando contra derechos humanos. Se imaginan, se imaginan qué ridícula, qué cínica es esta que se le posee. Esta no es ni oposición. No tienen un mínimo de esencia. Tanta, tanta, tanto desparpajo, ¿no? Para hacerse las víctimas. Y ahora han sacado otra culebrona. Que resulta que la inocente, otra inocente, ¿no? Barreto. Esta fiscal que amenazó y dijo que iba a controlar los IPs de esos comunicadores. De esa gente que sale en las redes. Que son parte de la organización criminal de Pedro Castillo. ¿No? Los comunicadores en redes sociales, ¿se acuerdan? Esa Barreto. Esa que es del equipo ad hoc, ¿no? Para la corrupción de la presidencia, ¿no? Especialmente han creado ese equipo. Esa Barreto. Y Colchado, que es otro santo, ¿no? Santo Colchado, ¿no? Harvey Colchado. Este otro que tiene antecedentes. Él y su mujer. Que son parte del fujimontesinismo. Ahora resulta que dicen que los han intentado matar. Que se ha descubierto un plan. Desde el penal Sarita Colonia en contra de sus vidas, ¿no? De estos angelitos, ¿no? Todo por luchar contra la corrupción de Pedro Castillo, ¿no? De este Alcapone Castillo, ¿no? Realmente ridículos. Pero en eso están. Y hay más temas en el tintero también. Como eso del hijo de Jorge el Castillo metido al lado del presidente ahí abrazándolo. Yo no sé en qué cabeza cabe, señor Aníbal Torres, que el hijo de Jorge el Castillo, uno de los impulsores más rastreros del golpismo, esté metido ahí en palacio de asesor. Realmente es increíble. Con ese tema y otros temas que tengo en el tintero, regreso en mis próximos programas, mis queridos hermanos y hermanas. Causacho en Perú te quiero, por eso te defiendo, amado pueblo mío. Esperemos que no logren censurar a Willy Huerta, que está haciendo una excelente labor. Por favor, así se tiene que hacer respetar de estos golpistas que no están en el gobierno, ¿ya? Nada de violación de derechos humanos. Han hecho lo que tenían que ser, repeleras, turbas agresivas, violentas, ¿no? Comandadas por la resistencia y otros delincuentes que han llamado ahí, ya sabemos que traen mucho venezolano, ¿no? Con sus buses y todo. O no van a hacer lo que les da la gana en este país, ¿sí? Tienen que respetar al presidente y no tienen gente tampoco. Se ve claramente otro fracaso más. Entonces, nuestro apoyo a Willy Huerta, ¿no? Por lo que se le va a venir encima. Seguramente van a poderlo censurar. Y como siempre, no se va a hacer la cuestión de confianza tampoco, me imagino, ¿no? Porque Aníbal Torres no se mueve de eso. Solo denuncia, 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 pero no realmente no defiende, no utiliza los recursos legales que hay, ¿no? Como la cuestión de confianza para poder frenar a toda esta derecha bruta y achorada. Causacho, restitución de la constitución del 79, que es lo que debería hacer el presidente, pero no lo hace tampoco. Bueno, en fin. Causacho, una asamblea constituyente, nueva constitución, hermanos y hermanas, a lo que el presidente no lo ha vuelto a mencionar. Ya sabemos por consejo de Aníbal Torres, ¿no? Pero eso es, esa es la llave de acabar con esta constitución corrupta, con esta corrupción que vivimos constitucional. Causacho, cierre del congreso, mis queridos hermanos y hermanas. Causacho, cierre del congreso. ¿Hasta dónde más ya este congreso delincuencial, con este lobismo que han hecho los fujimoristas y todos los demás para blindar a Repsol después del daño tan terrible que ha ocasionado a nuestras costas? Es delincuencia abierta, clarísima. ¿Han recibido documentos todos por parte de Repsol? Ha habido un lobismo allí, claro. ¿Dónde está la fiscalía que no denuncia estas cosas? Esos son actos contra la patria. Esta es traición a la patria. Desde que he hecho ese programa, las vistas de mi canal han bajado al mínimo. ¿Saben? Otro bloqueo fuerte. Y lo denuncio, ¿no? ¿Todo por qué? Por denunciar a esa verdadera mafia, esa organización criminal que es Fuerza Popular y todos sus cómplices ahí en el congreso, de lo que no hablan los medios de la manipulación, ¿no? ¿Cómo han blindado a Repsol, no? Y eso no es gratis. Y desde ese programa me han bajado más las vistas. Quiere decir que el bloqueo en esta plataforma es cada vez peor. Pero sigo trabajando aquí, hermanos y hermanas. Por eso siempre compartan, den likes. Les pido por favor y también busquen el programa. Yo siempre hago programas. Aunque no reciban notificación, que casi muy pocos reciben notificación, siempre hago programas. Y a veces reciben notificación de programas que hice una semana antes. A mí mismo me llegan mis notificaciones de programas que hice pasados. Esa es la peor manera de poder eliminar un canal. Pero conmigo no lo van a hacer. Siempre de pie, nunca de rodillas. Hasta mi próximo programa. Muchas gracias por su atención. Hola, hermana y hermano, campesino, obrero, ama de casa, estudiante, profesional. No te dejes manipular por los medios de los millonarios. Quédate con nosotros, Clamor Popular TV. No a los monopolios, Causacho en Perú. Pueblo, querido, no pierdas la fe. La fe en el cambio que está por llegar. Pueblo, recuerda tus luchas de ayer. Cuando mataste a la serpiente y a la naranja del mal. Van a llamarte terrorista. Pueblo, quieren verte de rodillas. Un pueblo consciente es la pesadilla de todos esos clasistas y de todos esos racistas. Su pensamiento colonizado. Rechazan a Tawalpa y prefieren a Pizarro. Y ahora ya preparan su golpe de estado. Que sepan que hoy el pueblo tiene el puño levantado y que no pasarán. Vamos, pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el racismo no descansa y que hay un pueblo que resiste, no pasarán. Vamos, pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el racismo no descansa y que hay un pueblo que resiste. ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!